La Moraleja La Moraleja La Bruja ¿Quién es más? La Princesa La Princesa El Gallo El Gallo El Gallo El Gallo El Fe ¿Quién más? ¿Quién es 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 más? O sea, la niña, la princesa Por eso hicieron la fiesta Luego Se olvidaron de invitar a alguien ¿A quién fue que lo invitó a él? ¿A la bruja? No la invitaron a él ¿Qué hizo la bruja? Sacó su libro ¿Ah? Sacó su libro de... El libro de la brujería, ¿no? De los conjuros, dice él Sacó el libro de los conjuros ¿Y? ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo con el libro? Sacó de allí, ¿qué? ¿Una qué? Una brujería Una brujería Una brujería para convertirla Una brujería para convertirla Eso, ¿para qué? A ver, completemos A ver, Tatiana Para convertirla en ratón a la princesa ¿Y el padre qué miró? De pronto Como decían los retos Eso, sé Que se iba recogiendo El ratón Y se iba haciendo un ratón Y que luego le salieron los bigotes Y allí quedó Entonces ya convertida en ratón ¿Qué hizo? ¿Qué dijo la bruja? ¿Estaba contenta? No Sí Claro, tú no tenías que estar contenta Pero el papá De la reina ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Ya muerto Dos ¿No? Lo llamó Lo llamó Lo llamó Lo llamó Lo Diríamos nosotros En nuestro Voculario Los payasitos Para que hagan Porque la bruja Dijo Que la volvía Que la volvía Convertir En princesa Si la hacían reír A la hermana de ella ¿Cierto? Bueno Entonces para hacerla reír El leer Ustedes escucharon el cuento ¿No es cierto? En audio ¿Sí? ¿Cómo les pareció esta actividad? Que ya los O sea, que los cuentos Ustedes lo pueden leer ¿No es cierto? El cuento Pero también lo pueden escuchar ¿Cómo les pareció esta actividad? A través de la cual Ustedes apenas escucharon Y entendieron el cuento ¿Cómo les pareció? Buena Buena ¿Por qué crees Que es buena? ¿Entendieron mucho mejor ustedes Escuchando? ¿Sí? ¿Les parece mejor introducir eso De simplemente escuchar A estar leyendo? Sí Sí Bueno Eh ¿Tuvieron alguna dificultad Al estar escuchando este cuento? No ¿No? De pronto no escucharon algo Se les perdió algo Por ejemplo, las ventajas Puede ser que nos estén narrando en audio ¿No es cierto? Pero una ventaja de tenerlo en escrito Es que nosotros podemos Devolver Algún párrafo Y retomar ¿No es cierto? Alguna cosa En cambio en audio Por ejemplo, tendríamos que parar O retomar otra vez ¿No es cierto? Eh Bueno, muchachos Eh Y como A otra persona ¿Cómo le parece esta actividad? A otro niño A ustedes Mejor Bueno, mejor Es como una actividad complementaria ¿No es cierto? Esto del audio Bueno, ahora pasamos a otra actividad El audio 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 cordial El audio El audio El audio El audio El audio Emprenda El audio El audio El audio El audio Buenos días Gracias por ver el video.